Hola Santos, ¿cómo estás? Buenos días. Evidentemente estamos por los medios de comunicación. Esta mañana el alcalde igual estuvo en el medio de comunicación de don Sergio. Nosotros acabamos de salir del medio de comunicación de aquí del municipio. Anoche, pues, al retorno de Sucre hacia Culpina, estuvimos ahí, estuvimos en un atentado, sufrimos un atentado, saliendo de Puna hacia Tres Cruces. Hay una playita, ¿no? Una quebradita, ¿no es cierto? Ahí estaban estacionados unas 10 a 12 movilidades, unas así pequeñitas, ¿no? De los caldinas, todos esos cochecitos. Nosotros hemos pensado que estaban consumiendo bebidas alcohólicas o algo y una movilidad estaba cruzada. En ese sentido el chofer un poco frenó y pues como es una quebradita más, entonces pasó despacio y yo estaba viniendo delante, acompañando al chofer. Ahí nomás pues ya uno se da la vuelta y lanza una piedra, un tamaño de piedra grande a la movilidad. Llegó al parabrisas, lo ha utilizado el parabrisas del vehículo del consejo. En ese sentido y nosotros hemos visto que eran hartos, entonces si yo le digo a don Sergio, la doctora le dice, ¿no? A la asesora más está aún, le decimos, no don Sergio, acelere esto, no está bueno, acelere. Entonces ha acelerado don Sergio, el chofer, y en el transcurso igual del camino hacia Tres Cruces, había pues piedra, vos sabes, ¿no? Como la dejan en los bloqueos, así, había piedra en camino. Nosotros le dijimos a don Sergio, no, siga, porque nos hemos percatado que todas las movilidades que estaban varadas ahí nos estaban persiguiendo, nos estaban persiguiendo. En ese sentido don Sergio pues no, no paró y siguió hasta llegar a Tres Cruces, nos querían pasar, nos daban pitazos, bocinazos. Entonces no les hemos dejado pasar porque quizás era una emboscada o algo, nos pretendían, muchos decían que nos están confundiendo con los de la aduana, porque vos sabes que Belén es una zona de una feria que se realiza los sábados, es autos chutos, contrabando, todas esas situaciones. Muchos nos han dicho que nuestro vehículo es parecido a la aduana, nos acercamos, ¿no? Vinimos así, nos perseguían y nos hemos estacionado en un lugar donde había más gente en Tres Cruces, ¿no? Nos hemos estacionado y ahí mencionamos dónde está, dónde hay un puesto policial, no había un puesto policial en Tres Cruces. Llamamos también al 110 en el transcurso del camino de Puna a Tres Cruces, a la policía al 110, nos dijeron más bien qué habrán hecho, por eso los están persiguiendo. Nos cortaron la llamada, nos hemos tratado de comunicar con varios, con Sucre, nos dijeron que no es la jurisdicción, tienen que ser sí o sí la jurisdicción de Potosí. En esa situación, antes se dio que nosotros vivimos un momento alarmante. Después ahí estuvimos buscando, preguntando qué pasó, por qué. Eso nos mencionaron, ¿no? La comunidad, bueno, de ahí los que habitan en Tres Cruces, nos dijeron, seguro les están confundiendo con los de la aduana, creo que estaban diciendo que la aduana iba a venir, no sé, creo que nos han confundido, no sé, pero hemos sufrido un atentado. Nuestras compañeras con sealas también súper alarmadas, asustadas, pues no sabíamos qué hacer, ya era más de las 11, cuando estábamos en Tres Cruces, entonces hemos visto que las flotas estaban pasando por ahí, una flota de Tarija, que hace su trayecto, entonces le hemos dicho al expreso Tarija, por favor, ¿será que podemos ir delante de ustedes? Es que nos están queriendo emboscar o algo, por favor. Entonces, en ese sentido, hemos venido delante de la flota hasta Villanueva. En Villanueva hemos sentado la denuncia, nosotros lo que ha sucedido, nos mencionaron también que ellos van a pasar a Puna, que no tienen vehículos, que van a pasar solo una foto de nuestra denuncia a Puna. Pues de ahí nos vinimos, Santos, por eso estábamos haciendo la denuncia a medios públicos, autoridades que se enteren, autoridades nacionales, que esto no puede suceder, porque vos sabes que esta es una ruta troncal, siempre estamos viajando a la ciudad de Sucre, por ese medio también viajan muchos departamentos, muchas autoridades, y que esté pasando estos atentados, gracias a Dios quizás no ha sido mucho, no ha pasado a mayores, pero imagínate si nos iban a emboscar, todas las situaciones, o sea, estábamos sujetos, estaban personas, incluso había en las movilidades personas encapuchadas, fue un momento súper alarmante, gracias a nuestros choferios, creo también que él siguió el camino, porque si se iba a parar o algo, no sé qué iba a pasar.